Los antibióticos han sido herramientas sumamente útiles a lo largo de décadas para combatir enfermedades causadas por bacterias. Sin embargo, éstas han logrado generar mecanismos de defensa bastante efectivos contra los antibióticos, por lo cual en los últimos años se ha vuelto cada vez más común el término informal de superbacterias. ¿Pero qué son las superbacterias? Las bacterias representan algunos de los organismos genéticamente más diversos y mecánicamente más robustos del planeta y son capaces de sobrevivir una notable variedad de entornos físicos hostiles. Ahora bien, las superbacterias es el nombre informal que reciben todas las bacterias que han generado una resistencia a través del tiempo hacia los antibióticos que antes solían usarse contra ellos. La literatura especializada informa que el nivel de resistencia a los antibióticos por parte de las bacterias puede llevarse a cabo en tres niveles, los cuales consisten en resistencia a múltiples fármacos, resistencia extensa a los fármacos y resistencia total a los fármacos. Estas resistencias pueden presentarse ya sea de forma innata o bien pueden adquirirlas hacia distintos agentes, los cuales surgen a raíz de mutaciones en genes celulares o a través de distintos métodos de transferencia de genes de bacteria a bacteria, como lo son conjugación, transformación y transducción. La CDC, al encargarse de todo lo relacionado con la salud pública, tiene una gran vigilancia sobre diversos microorganismos resistentes a fármacos y posee una clasificación con grado de urgencia, así como de potenciales amenazas en un reporte que se actualiza año con año. Mencionaremos solo algunos de estos microorganismos y su patología, para dar así una idea de su evolución y el daño que pueden llegar a causar en la población mundial. Entre las amenazas urgentes, podemos encontrar acenterobacterias resistentes a carvenepem, también conocida como bacteria pesadilla. Algunas acenterobacterias son resistentes a casi todos los antibióticos, dejando opciones de tratamientos más tóxicos o menos efectivas. Entre la familia de acenterobacterias encontramos la Escherichia coli y Clepselia pneumonía. Los casos estimados en pacientes hospitalizados en el 2017 fueron de 13.100 y las muertes estimadas ese mismo año fueron de 1.100. Después tenemos la Aniseria gonorrea, o mejor conocida como gonorrea. Diferentes organizaciones de salud en todo el mundo han establecido pautas de tratamiento que en su mayoría consisten en terapia dual con una sola dosis oral o intramuscular. Sin embargo, continúa desarrollando resistencia a todos los antibióticos introducidos por el tratamiento. De hecho, recientemente se detectó en el Reino Unido la primera cepa que era resistente a ceftriaxona y azitromicina. La cifra de infecciones resistente a los medicamentos estimada por año es de 550.000. Dentro del grupo de amenazas serias encontramos la Campylobacter resistente a medicamentos o también solo conocida como Campy. Generalmente causa diarrea a menudo con sangre, fiebre y calambres abdominales y puede transmitirse de animales a personas a través de alimentos contaminados, en especial pollo crudo o pollo cocido. La resistencia a los antibióticos está aumentando un ritmo alarmante. En Francia actualmente se observa tasas de resistencia del más de 50% para las tetraciclinas y fluoroquinolonas y pueden ser incluso más altas en otras partes de Europa como Portugal. Las infecciones por farmacoresistencia por año es de 448.400, mientras que las muertes estimadas por año de esta bacteria son solo de 70. Enterobacterias productoras de BLEE. Estas siglas significan Bectalactamasa de espectro extendido. Son enzimas que descomponen los antibióticos de uso común, como las penicilinas y las cefalosporinas, haciéndolos ineficaces. Los carbapenémicos son de los pocos antibióticos que pueden tratar los gérmenes productores de BLEE, pero las enzimas de resistencia que destruyen estos antibióticos también están aumentando. Cuanto más dependamos de esta importante clase de antibióticos, mayor será el riesgo de propagar la resistencia a ellos. El número de casos estimados en pacientes hospitalizados en 2017 fue de 197.400, mientras que las muertes estimadas ese mismo año fue de solo 1.100. Tuberculosis resistente a medicamentos. La tuberculosis es causada por la bacteria micoracterium tuberculosis y se encuentra entre las enfermedades infecciosas más comunes y una causa frecuente de muerte en todo el mundo. La tuberculosis farmacoresistente se transmite de la misma forma que la tuberculosis susceptible a medicamentos por medio del aire de una persona a otra. Cuando una persona con tuberculosis pulmonar o de garganta tose, estornuda, habla o canta, las personas cercanas pueden inhalar estas bacterias e infectarse. Los casos de tuberculosis con farmacoresistencia en 2017 fueron de 847 y las muertes en ese mismo año fueron de 62. Entre las amenazas preocupantes encontramos el estreptococo del grupo A resistente a eritromicina. También conocido como GAS, el cual puede causar muchas infecciones diferentes que van desde enfermedades menores hasta graves inmortales, como faringitis estreptococica, neumonía, infecciones carnívoras y sepsis. Los médicos a menudo usan eritromicina y acetromicina, que son antibióticos macrólidos para tratar la faringitis estreptococica, en particular para las personas alérgicas a la penicilina. Además, la clindamicina en combinación con penicilina es el tratamiento recomendado para infecciones graves por GAS que ponen en peligro la vida, como la enfermedad carnívora y el síndrome de choque tóxico estreptococico. El número de infecciones resistentes a los medicamentos durante el año 2017 es de 5.400, mientras que las muertes estimadas en ese mismo año es de 450. Estreptococo del grupo B resistente a clindamicina, también conocido como GBS. Son bacterias que aparecen y desaparecen de forma natural en el cuerpo. La mayoría de las veces, las bacterias no son dañinas, pero pueden causar enfermedades graves en personas de todas las edades. De hecho, enfermedad por estreptococos del grupo B es una causa muy común de infección grave en los recién nacidos. Si bien las enfermedades causadas por GBS pueden ser mortales, existen medidas que las mujeres embarazadas pueden tomar para proteger a sus bebés. Las infecciones resistentes a los medicamentos estimados en 2016 fue de 13.000. El constante uso de antibióticos alrededor del mundo, ya sea para uso personal o de la sociedad, o bien en el caso de animales, por distintas circunstancias está conduciendo eventualmente a una emergencia sanitaria actual. Es necesario que existe una investigación exhaustiva para poder brindar más alternativas con el fin de que la situación no continúe empeorando. Y no solo en cuestión de antibióticos, pues se ha visto que se pueden producir una gran variedad de alternativas que también resultan efectivas, como lo son las vacunas, los anticuerpos y los bacteriófagos, por dar algunos ejemplos. Si bien es casi imposible lograr que las bacterias dejen de generar respuestas contra los agentes que los atacan, si es posible lograr que su ritmo de adaptación sea considerablemente más lento y con esto hacer que la población sea lo menos vulnerable posible. Para saber más sobre estas superbacterias, te invitamos a leer el artículo completo de la revista Digital y Coap, volumen 7, número 20, año 2021, titulado El ocaso de los antibióticos, una revisión bibliográfica contemporánea de superbacterias, realizado por Miguel Dávalos Navarro, Osvaldo Escobar Coatetl y Elizabeth Rojas Sánchez. También no olvides seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirte a nuestro canal de YouTube para ver más contenido relacionado de la revista Digital y Coap. Voz, Renato Emilio Ramos, Benemérito Universidad Autónoma de Puebla. Compartiendo ciencia en Revista Digital y Coap.